de Uruguay. Hoy en el día del natalicio de José Gervasio Artigas, la Intendencia de Montevideo inauguró la casa natal del prócer en Ciudad Vieja. Desde ahora, será un museo permanente que tendrá exposiciones itinerantes. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. En Colón y Cerrito se ubica el solar que perteneció a la familia de José Gervasio Artigas. Con motivo del natalicio del prócer, la Intendencia inauguró el Centro Cultural Casa Natal de Artigas. En el museo se exponen restos hallados del antiguo rancho de la familia de Artigas y otros hallazgos arqueológicos propios de la época de la colonia. En el recorrido se pueden ver los pisos de algunas salas, una cisterna y distintos elementos de la vida cotidiana. Se trata de lo que es el padrón original, el regalo que le hicieron a la familia de Artigas en el momento que vino a fundar Montevideo, es decir, cuando esto era un total descampado. Por otro lado, tiene también un vínculo de Artigas con la ciudad de Montevideo. Artigas tiene pocos vínculos con la ciudad de Montevideo. En general pasó casi toda su vida en el medio rural y entonces, digamos, vínculos con Montevideo más bien era su familia, no tanto como él. Por otro lado, digamos, recupera un lugar que estaba muy deteriorado en la ciudad. En el nuevo espacio trabajaron el municipio B y la Facultad de Humanidades y Ciencias. Se realizaron estudios históricos y arqueológicos para la exhibición de los vestigios. Además, se hizo una recuperación edilicia. En el Centro Cultural se invirtieron 40 millones de pesos. A partir de la fecha, los visitantes podrán disfrutar de esta muestra permanente y de otras exposiciones de elementos de la vida cotidiana de Montevideo.